Música Me llamaron de Colombia y yo lo busqué en un rato Me dijo el chusquimío que llegaron los aparatos Que llegaron los aparatos Que llegaron los aparatos Que llegaron los aparatos Bueno, soy presidente Nicolás Maduro Gobernador primitivo de Ochoaño Llegaron los aparatos Al municipio de Sucre Nuestra maquinaria de la gobernación del estado portuguesa Aquí estamos Un compromiso adquirido por este gobernador En menos de 48 horas Aquí está el jumbo y el desierto Para la dicha canalización que vamos a hacer En un importante sector Me acompaña todo el equipo del partido aquí Montado en la tarea Nuestro hermano Jesús Jefe de transporte de la gobernación del estado portuguesa Y bueno, la camarada María Morillo Que también nos va a dar unas palabras Y el jefe de la OEC Hermano Alexander, jefe de comunidad Gobernador Primitivo Sedeño El pueblo del municipio Sucre Te da las gracias Por esta respuesta oportuna Para nuestro pueblo Más de 11 comunidades Que están beneficiando De este plan de canalización Muchas gracias Muchas gracias hermano presidente Nuestro hermano gobernador Por esta importante obra Que vamos a hacer En la comunidad Vega de Barro Negro De verdad para nosotros Es un gran placer Tener un gobernador Que no descansa Un gobernador que no llora Y un gobernador Que anda en la calle He seguido con el pueblo Trabajando Gracias a la política El gobernador Primitivo Sedeño De Arroja Parato En Viquecú En la fiesta El compromiso es ¡Cosquivo! ¡Viva la patria! ¡Cosquivo! ¡Cosquivo!